muy buenas tardes amiguitos y amiguitas muy buenas tardes aquí en el ecuador en otros lados ya será buenas noches en otros ya será buenos días bueno donde quiera que me vean a la hora que sea les voy a hacer ahorita un videíto de las del reto de las cinco plantas que me han regalado me invitó mi amiguita de libby de canal vini plants si alguien no ha visto ese canal pues les invito para que pasen para que pasen por el canal de vini plants así es su canal así se llama su canal también me gusta los contenidos de ella igual a ustedes les va a gustar entonces ella me invitó para el reto de las cinco plantitas que nos han regalado claro tenemos un montón de plantas que nos han regalado ustedes saben que nos regalan cualquier plantita nos hacen muy feliz felices pues a cada una de nosotras que nos gusta él nos gusta la jardinería entonces vamos a empezar aquí tengo este senesio exactamente no sé el nombre que este senesio es bien bonito miren a mí me gustan las los tallitos que tiene y arriba tiene sus hojitas este es en esta plantita me regaló mi amiguita del canal de de jardín flores del campo mi amiguita merci si me si me ve pues le envío muchos saludos para ella y y un gran abrazo a la distancia y darle el agradecimiento porque ella fue la que me regaló esta plantita igual si nos no han visto amiguitas amiguitos si no han visto el canal de ella pues el canal de ella se llama jardín flores del campo les invito a que pasen por donde ella igual sus contenidos su plan sus plantitas que tienen son tan hermosas miren qué lindo que es entonces este me regaló ella mi amiguita de merci miren las flores sacan de por aquí siempre de la punta del de la plantita siempre de la punta sacan las las florecitas miren miren aquí está seca entonces a mí me encanta esta plantita bueno y como segunda plantita tenemos aquí a mis a esta begonia que me regaló mi amiguita enma con ella sin si le subí un vídeo cuando fui de visita a la casa de ella ella me regala plantitas igual cuando viene ella también yo también le regalo plantitas que ella no te no tenga miren es hermosa esta begonia las dos plantitas me regaló ella y siempre está floreciendo esta es la que trasplanté con ustedes y es las primeras florcitas que me regala miren igual ella misma me regaló esta plantita también esta begonia es en la flor de azúcar miren esta es la begonia con la que está esta plantita miren como cuelga qué bonita yo ahí la dejo nomás porque está bonita miren entonces esta es la segunda plantita y por aquí tengo esta plantita miren que tiene este color tan bonito moradito miren sus hojitas esta plantita me regaló una amiguita si me ves señora rosita miren su plantita como está de bonita claro que por el frío no se da bien acá en la sierra porque es de la costa esta me regaló la señora rosita campaña igual le envío muchos saludos un gran abrazo a la distancia y por ahí tengo otras plantitas que me regaló ella entonces esta sería la tercera plantita esta es una plantita esta se llama la de los perma echinato miren era una hojita un no una hojita sino una cosita así pequeñita así me regaló mi amiguita del canal fabi plantas mi amiguita fabi me regaló esta plantita y miren como ya creció bien grande ya le he sacado hijos ya he regalado esta super grande esta de cambiarle de maceta yo le dejo ahí nomás porque siempre con las plantas grandes me da miedo de que se me que se me resientan por no perderlas miren como dejó las las raíces tiene grandes ya las raíces entonces miren esta es la cuarta plantita son tan lindas miren esta plantita no sé si la alcancen a ver ya me está cogiendo la noche les comento en breve esta es una begonia esta es una begonia que me regaló mi prima y siempre me está floreciendo mi prima lucilita me regaló siempre me está floreciendo y ya le saqué dos dos plantitas miren ahí está y ahí está su floración miren esa es la floración que sale de ahí miren se parece la floración a esta de aquí pero no es es esta miren esta sería la ya completé las cinco creo ya voy a ver cuántas y si no voy a tener lo más que hacerles con todo ya porque para que no se me resientan y por aquí está amiguitos la plantita que me regaló mi esposo que ya botó unas hojitas les salió nuevas hojitas miren cómo está que trasplante con ustedes en maceta reciclada entraste reciclado miren esta ya es la yapa y por aquí miren esta preciosura de cenecio peregrinos o o tira de delfines este me regaló mi amiguita mi amiguita esperancita señora esperancita si me está viendo le envío un gran abrazo y miren su plantita como está de grande si la estoy cuidando muy bien bueno y creo que va a ser la última que les voy a presentar por aquí esta no sé si es una peperomia o es una o ya no sé qué es esta me regaló mi amiguita mi amiga Isamar Valle ella también tiene su bonito canal les invito también para que pasen por ahí su canal se llama Isamar Valle y sus plantas así se llama su canal así que les invito a que pasen por ahí miren como son las hojitas y también tengo otra planta por acá claro que tengo un montón de plantitas que me han regalado miren esta esta peperomia también me regaló mi mi amiga de el jardín flores del campo miren ella ya me floreció miren la flor como es ella me floreció miren están como cucharitas y aquí le puse una tradescantia bicolor miren miren tiene un montón de de hijitos por aquí miren y otra vez les muestro esta plantita miren esta crásula ya me dieron el nombre y está abajo tengo tengo ahí el nombre bueno esta es un regalito de la señora vicky villajo si les dije el otro día es un regalito que me hizo la señora vicky que me regaló unos esquejitos miren la florcita como es es tan hermosa hoy si escuchan llorar una bebita es la ternerita ahí está mi ternerita miren miren como se nubló bueno amiguitos y amiguitas eso ha sido todo el reto espero que mi reto esté cumplido le pido mil disculpas le pido mil disculpas amiguita eh Libby por no haber cumplido rápido el el reto por favor mil disculpas y muchísimas gracias por por haberme nominado bueno y que más me queda decirles que tengan una bonita semana mayor que Dios me los bendiga siempre hasta luego amiguitos gracias